Hola, mi nombre es Iván de VZ Style. En esta ocasión les venimos a presentar un vehículo que instaló nuestro instalador de la zona sur de Florencio Varela, de Infinite. Le va a dar todos los detalles de este vehículo. Mi nombre es Leandro, nosotros somos de Florencio Varela, Autoradio Infinite, representante oficial de VZ Style. Y hoy le venimos a presentar el Goldtrain de Mati 2016, que le colocamos una suspensión de VZ, que el trabajo que se realizó fue sacar los cuatro amortiguadores originales, poner los cuatro amortiguadores que trae el kit, con los fuellos y todo, se colocó un tanque de cinco galones, un compresor vial y toda lo que es la manguera de un lobo. También se colocaron dentro del habitáculo las teclas en un lugar cómodo para que él lo pueda manejar, porque Jack es un auto que lo usa diariamente para ir a trabajar como para salir de paseo. Se colocaron los relojes y se hizo todo un trabajo en la parte de lo que vendría a ser del auto estéreo, para que quede todo dentro del baúl, ya que el cliente tenía un cajón para dos subwoofers y había que agregarle el tanque y el compresor. Entonces lo que se hizo es un cajón nuevo para dos subwoofers bomber, se colocaron las dos potencias, que es una DECA de 1800 y una TARAM de 800, y también se hizo un soporte para el techo para poner los drivers. Como ustedes ya saben, el kit viene siempre muy completo, que ya nos mandan todo lo que es la instalación, todo lo que sería mangueras, todo. Y entonces nosotros procedemos a hacer la colocación, que siempre es mucho más fácil como nos mandan el kit armado. La suspensión neumática no es solo una cuestión estética para quien lo sabe, sino que aparte de ser muy cómoda, ¿por qué? Porque lo puede levantar al auto cuando las calles están rotas y lo puede bajar al auto cuando las calles realmente se puede andar, sino que también brinda mucha seguridad. Y el kit en sí es uno de los más seguros que se vende hoy en Argentina. Mi nombre es Matías, el dueño de Goldtren, modelo 2016 Highland. Le coloqué un kit de suspensión neumática VZ Style. Lo hice porque me gustan los autos bajos, y donde vio es medio difícil entrar por las piedras, por las calles de tierra. Por eso mismo lo que opté, viendo por Facebook, conociéndolo, colocarle un kit de VZ Style, el cual contiene unos huelles de calidad Bridgestone, que me brinda seguridad para ir a todos lados. El mismo lo puedo subir y bajar dependiendo el lugar que yo esté en movimiento o parado. Contiene un módulo Bluetooth, el cual lo puedo manejar con el celular desde afuera del auto y de esa manera poder bajar el eje delantero, el eje trasero o los dos al mismo tiempo. Como usuario me encuentro muy contento porque la verdad superó las expectativas que yo tenía. Muchas personas me preguntaron dónde lo hice, dónde lo coloqué, porque la verdad quieren seguir estos pasos. Hay mucha gente que tenía los autos fijos con suspensión fija y vieron que se le rompían los paragolpes por las calles que tenían. De esa manera entonces ellos pensaron en colocarle una suspensión neumática para no tener esos problemas. Espero que les haya gustado este vehículo y todo su detalle. Les agradecemos por prestar atención en todo lo que nosotros explicamos ya que tenemos muchas consultas en nuestras redes en las cuales se pueden comunicar con nosotros a BZ Style Suspensión Neumática. Muchas gracias.